Cuando se quiebra un pedazo Leonardo nos sigue invitando a descubrir lo que es este arte de la comedia musical esta expresión artística nueva a nuestro medio que invita a muchos a disfrutar realmente de las diferentes disciplinas como lo son la danza, la representación y la música con él continuaremos conociendo un poco más sobre el arte del canto, de la música el animarse a probar, a descubrir y a experimentar con la voz ¡Gracias por ver! Es bueno, porque van adquiriendo la técnica contigo y van conociendo las diferentes posibilidades y ven que pueden, ¿no? Claro, totalmente nosotros tenemos una forma de trabajar que es en la parte de canto que me encargo yo con mucha técnica para que puedan tener una buena base y buenas herramientas para trabajar y para ejecutar a la hora de cantar justamente Just one look and I can hear a belly One more look and I forget everything Oh, oh, oh Mamma mia Here I go again My, my How can I resist you Mamma mia Does your show again My, my Just how much I miss you Yeah, something broken hearted Looses the day we... Y también trabajamos con bastante una dinámica bastante divertida por decir que la gente se copa mucho que no es solamente técnica sino que también a veces hacemos días para que la gente preparen canciones y las vamos viendo después tenemos otra disciplina que hacemos más o menos a cada mes y medio dos meses que usamos el salón grande porque la parte del canto la hacemos en el salón chico por un tema de espacios en esta disciplina que hacemos cada mes y medio más o menos es como una audición de canto donde preparan una canción durante una semana y media más o menos o sea, estamos hablando de cuatro clases más o menos se prepara una canción y la audicionan con luces micrófono parlantes grandes todo como si fuese un casting para que ya tengan otro claro, para que se puedan divertir y ya más o menos experimentar lo que es tener una audición profesional y al mismo tiempo con poco público y después más adelante que se va a hacer que se hace dos veces en el año que son las muestras todo el mundo puede cantar sí, o sea todo el mundo puede cantar pero también va a estar sobre los problemas que tenga X persona y el trabajo que tenga en la casa la persona porque si yo soy una persona que me cuesta muchísimo cantar y no trabajo en mi casa las técnicas es muy difícil que pueda arreglar los problemas que tenga siempre es muy muy relativo si yo tengo muchos problemas para cantar y trabajo en casa siempre como tengo alumnos que trabajan todo el tiempo la técnica vos los ves el profesor nota los cambios mamma mia here I go again my my how can I resist you mamma mia does the show again my my just how much I miss you yes I've been broken honey loose since the day we've fallen why why did I ever let you go mamma mia la verdad es más rápido el cambio y después hay gente que sí que tiene más facilidad que si trabaja el cambio en un año puede cambiar la voz espectacularmente también es cierto que no todo el mundo va a tener los mismos talentos lo importante es animarse a probar el que le gusta porque después obviamente al probar las diferentes técnicas va a haber una que se va a sentir más identificado que otra supongo ¿no? si hay técnicas yo doy bastantes técnicas o sea doy las básicas que son la base que se tiene que aplicar a todo y después según el estilo más o menos más o menos hay distintas no sé si decirles técnicas pero hay distintas formas de cantar que está bueno que yo doy todo trato de pasar por varios estilos musicales justamente para que se puedan identificar y sentirse cómodos también no encerrarse en algo vamos a cantar esto así y le doy bastante libertad también al alumno decirle bueno cantaste esta canción pero empezale a dar tu toque empezale a buscar tu voz que es la idea que no salgan cantantes claro robóticos sino que empiecen a buscar también el estilo de cada uno que es algo difícil bastante de encontrar pero no no la verdad la gente se cuelga bastante y te das cuenta que el crecimiento al menos mucha gente lo que ha crecido en estos meses en tres meses que vamos más o menos de clase es impresionante se nota que hay gente que le encanta y trabaja en la casa mamma mia now I really know mamma I can never let you go si como que encontró un lugar ¿no? que eso es lo importante un lugar donde experimentar claro si si hay algo que siempre se comenta en las vueltas de ART que justamente lo que tiene el instituto como que es algo que buena onda todo el tiempo es como buena energía buena vibra entonces como que la gente viene igual un rato antes cinco minutos diez minutos antes quince y viene y viene a charlar con todo el mundo está muy bueno la verdad es algo que no he visto en otros lugares donde he trabajado esa positividad y buena onda con la que viene la gente la verdad yo me sorprendí del primer momento desde que se abrió hasta el día de hoy es algo increíble la verdad la gente se va muy contenta la verdad la verdad ¡Suscríbete al canal! La Erexia Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños. Confeccionamos tu prenda en forma personalizada, en telas y texturas importadas exclusivas. Gaza de seda natural, chanteau, encaje francés. Si lo prefieres, también puedes traer tu propia tela. Te esperamos en 26 de marzo 3357 para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única.